Hace exactamente un mes, Hamas invadía a Israel y asesinaba a unas 1300, 1400 personas en un acto tremendo que recorrió el mundo y que inició una guerra. Este es el reclamo en la Argentina por los rehenes 22, no está muy claro si 21 o 22, entre ellos un bebito de 9 meses, rehenes que están en manos de Hamas y desde aquí, desde la Argentina, este homenaje a ellos y el pedido para verlos con vida. Está en comunicación con nosotros Guido, Guido Coan, que es sobreviviente del ataque a Hamas. Hola Guido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes y buenas noches para mí. Contanos tu historia a un mes de la guerra. ¿Dónde estabas vos aquel fatídico 7 de octubre? Bueno, después de un mes los sentimientos son la verdad un poco más distintos. Yo me encontraba en mi casa, a las 6 y media de la mañana empiezan un bombardeo intenso de misiles, empiezan a sonar las sirenas, inmediatamente nosotros nos pusimos a resguardo en el refugio, en la habitación de seguridad. Una vez que entramos al refugio empezamos a recibir mensajes a través del grupo de mensajería que tenemos con los vecinos de que por favor estemos en la casa porque hay sospechas de infiltraciones de terroristas en los distintos barrios y en las distintas comunidades o kibbutz, como se le dice acá, de la zona que son aledaños a la Franja. Bueno, inmediatamente cerramos todo, tratamos de hacer el más mínimo de los silencios y a los 15, 20 minutos de que nos hayan avisado con los vecinos escuchamos un ruido muy fuerte de uno de los ventanales que da del salón al patio y empezamos a escuchar gritos en árabe y tiros. A escuchar los gritos en árabe también, o sea, están realmente cerrados. Claro, escuchábamos gritos, nosotros cuando nos despertamos empezamos a escuchar las sirenas, en paralelo a todo eso escuchábamos tiros y los mismos gritos que nosotros escuchábamos después adentro de nuestra casa después escuchábamos afuera. Entonces, incluíamos que eran terroristas, o sea, de lo que se nos decía y de lo que escuchábamos, eran terroristas los que estaban en nuestra casa. Empezaron a tratar de empujar la puerta del refugio, hacer palanca desde el otro lado para poder entrar, dispararon a la puerta, la puerta es una puerta blindada que, gracias a Dios, los disparos no atravesaron porque hubo un caso donde la puerta lamentablemente no cumplió su función siendo puerta blindada y los disparos pasaban igual. Ellos intentaron entrar de cualquier forma, nosotros sujetábamos la puerta con las dos manos, con el pie, inclusive habíamos corrido el placar de la habitación y lo pusimos como, claro, para tapar la puerta y hacerles, digamos, poner como una especie de escudo y que no entre. Entonces, quemaban cosas de la casa para hacernos creer que la casa se incendiaba y nosotros salir pensando que la casa se incendiaba y así matarnos. Nos cortaban la electricidad, nos decían, somos del ejército, somos del ejército, salgan, pero nosotros sabíamos que no eran del ejército, primero porque en el acento, no era acento en hebreo, era acento árabe, no se daba cuenta. Estuvieron una hora, hora y media dando vueltas por la casa, destruyendo la casa, la casa quedó totalmente destruida, robaron todo y se fueron. Y una vez que se fueron, nosotros nos quedamos unas nueve horas encerrados en el refugio, sin agua, sin comida, sin posibilidad de ir al baño, porque nos pedían, por favor, que no saliéramos, perdón, que no hiciéramos nada, ningún movimiento y estuvimos así horas y horas encerrados hasta que un grupo comando del ejército nos toca la puerta de la casa y nos dice, somos del ejército israelí. Nosotros no les creíamos porque pensábamos por otras cosas y atinamos a abrir un poco la puerta y darnos cuenta de que eran soldados porque nos hablaban en acento en hebreo y les habíamos pedido inclusive que nos reciten un rezo judío. Lo recitaron... ¿Ah, como una especie de prueba? Una contraseña. Una contraseña, claro. Porque nosotros no confiábamos. Entonces, la forma de confiar era decir, bueno, recítennos este rezo, que es un rezo que todo judío del mundo lo conoce, que es el rezo del Shema Israel, oye Israel, y ellos lo recitaron por una voz quebrada, con el acento, con alguien que no se imagina con lo que se va a encontrar. Abrimos la ventana del refugio, abrimos la puerta y nos encontramos con que eran soldados que nos rescataron prácticamente y que no hay otra explicación. Qué impresionante. Y nos salvaron. Qué duro lo que tuvieron que vivir, qué duro que es a un mes del comienzo seguir hablando de esta situación, que no haya un conflicto y todo lo contrario, que vaya recrudeciendo. Guido, te mando un abrazo enorme. Aguai a tu familia. Sí. Mientras estaba comentando esto, estaba leyendo recién que el propio Roger Waters, líder de Pink Floyd, niega lo que habría hecho jamás. Por lo menos, cuando escuchamos los testimonios de las personas que lo vivieron en carne propia, claramente es todo verdad. Es todo verdad lo que ha quedado registrado, el ataque terrorista y lamentablemente también...